Esta fue la sentencia que hace poco más de una hora leyó la jueza del Tribunal de Bayamón, Raquel Irlanda, al imponerle una sentencia de 18 años de prisión al convicto exalcalde de Vegabaja, Edgar Santana. Fue una dramática vista de sentencia la que observamos en la sala 706 del Tribunal de Bayamón, en la que el convicto exalcalde pidió misericordia. Se le acercó bastante al fiscal especial independiente Guillermo Garao, incluso su abogado tuvo que aguantarlo y los alguaciles se le acercaron y le dijo, fiscal, mire dándolo en la cara, yo soy inocente. Lloró y dijo que él no aceptó un acuerdo que le ofreció la fiscalía para declararse culpable porque él es inocente, hubo llantos en sala, tuvo que ser aguantado por su abogado en varias ocasiones, incluso la jueza lo interrumpió porque intentó hablar de la prueba que desfiló en el caso, la jueza le dijo que no, que tenía que hablar sobre otra cosa que no hubiera sido la prueba que desfiló en el caso. El papá salió gritando de la sala diciendo, ¿por qué no me matan a mí? Esto es un abuso. Lo que obligó a los alguaciles a clausurar la sala. A su salida del tribunal y antes de abordar la guagua de corrección, el convicto exalcalde de Vegabaja, Edgar Santana, habló brevemente con los periodistas que estábamos allí afuera. No, que la justicia divina de Dios va a llegar en su momento, la justicia divina de Dios. Víganse a la que confía y víganse a él que hay que creer siempre. En la justicia divina de Dios dijo el exalcalde de Santana que hay que confiar. Previo a la lectura de la sentencia, la jueza Irlanda denegó una petición de la defensa de Edgar Santana, encabezada por Harry Padilla, para celebrar un nuevo juicio en este caso bajo el alegato de que el fiscal especial independiente y el departamento de justicia ocultaron evidencia a una declaración jurada particularmente sobre uno de los testigos. La jueza dijo que rechazaba esa petición porque la fiscalía no ocultó evidencia alguna a la defensa en este caso. Escuchemos lo que le dijeron las partes a su salida de la sala 706 cuando se dictó la sentencia. Fiscal, ¿satisfecho con la sentencia? Estoy satisfecho con la sentencia. Creo que la sentencia fue justa. Ese le acercó a usted y le dijo fuertemente que él es inocente y que no aceptó el acuerdo que usted le ofreció. O que ustedes le ofrecieron. Casi todas las personas que son convictas dicen que son inocentes, pero aquí un jurado de 12 ciudadanos pasó juicio y determinó su culpabilidad. Van a plantear varias cosas, varias cosas. Se va a plantear la convicción, el nuevo juicio y la sentencia. Esto está acabado entonces. Esto está empezando. Ahí escuchaban a Jari Padilla diciendo que van a apelar varias cosas, incluyendo la convicción, la sentencia y la determinación de las juezas de rechazar la celebración de un nuevo juicio. La sentencia de Edgar Santana es de 18 años de prisión, a pesar de que la sentencia impuesta es de 11 años por cada cargo, pero debido a los cálculos que hay que hacer por ley, todo se reduce a 18 años de prisión para Edgar Santana. Además, se le impuso una pena especial de 300 dólares por cada cargo y cualificará para probatoria cuando cumpla el 80% de su sentencia, que es más o menos a los 14 años de estar en prisión. Desde la redacción, Rafael Aníl López, Noticentro.